¡A la misma vez que tú se despiertan las semanas de mi vida Se deshacen las cadenas y transparentan las heridas Que tú lloras y transparentan las heridas Que tienes que desarrollar las generosas Ja y respira las clases P An shops, calles atentas ¡Oh! ¡A la misma vez que no te псas! Ay, 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 ay. No, no quiero que me digas que no tengo la razón Quiero respuestas del derecho a la opinión Como hay contratos de expresión No, así no es el amor Nunca la queráis Escúchame No, así no es el amor No, así no es el amor No, así no es el amor Conocí No, así no es el amor Y yo soy tímido No, así no es el amor ¡Gracias! ¡Gracias!